Un 40% de las comunidades indígenas ubicadas principalmente en los límites de Campeche con Yucatán y Quintana Roo no cuentan con un acceso a internet ni a redes de telefonía. Esto lo reveló el presidente de la Unión de los Pueblos Indígenas Mayas, Marcelino Mizuco. Reprochó que estas situaciones que empeoran cada día cada vez más está afectando la educación de cientos de niños que en este año por la pandemia no pudieron tomar sus clases a distancia. El 40% no tienen ese servicio y es ahí donde estamos rezagados y estamos pues ventilando de que se contemplen para que esta educación a distancia bajo transmisión no está cumpliendo con su función. Por ejemplo en Campeche, la raya de la frontera entre el limítrofe entre Campeche y Yucatán y Quintana Roo no tenemos acceso a internet, no hay señal, no hay nada.